¡Hola chavales! He encontrado los restos de un halcón peregrino que ha traído la marea. Está en estado de pudrición y da un poco de asco, pero lo voy a aprovechar para enseñaros lo que es el diente tomial o diente de halcón. Las águilas no lo tienen, las águilas no lo necesitan, son tan grandes y fuertes en relación a las presas que capturan que con atrapar a las presas ya es suficiente y van muriendo por sí solas. Mirad, vamos a poner como ejemplo una de estas águilas calvas norteamericanas que veíamos en la sección de Norteamérica, que por ese proceso de vagabundismo biológico estaba migrando a las costas irlandesas. Aparentemente el pico de las águilas no posee ninguna protuberancia extraña. Sí que puede parecer que tiene cierta ondulación, al igual que nuestras águilas pescadoras europeas, pues para sostener mejor a los peces que capturan. O en las águilas reales, pues lo vemos para atrapar mejor a esos mamíferos pequeños. Pero nunca vamos a encontrarnos en un águila ningún tipo de protuberancia afilada en el plano horizontal del pico. A diferencia de las águilas, los falcónidos, que normalmente se alimentan de presas pequeñas, van también a depredar a presas que les igualan en tamaño y en fuerza, por ejemplo, gaviotas o palomas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues si la presa no muere del impacto, van a tener que agarrarla rápidamente y utilizar sus dos dientes tomiales para partir el cuello de sus presas y acabar con ellas rápido. Si no lo hiciesen, en las garras se podría revolver la presa y liberarse. Los halcones peregrinos, que viven en acantilados como estos que tenemos aquí, son aves que todos conocéis por ser el ave más rápida del mundo, que se llega a desplazar cayendo en picado a 320 km por hora, que, como digo, su principal técnica de caza es impactar a las presas. Con las garras traseras les hacen un corte y si la presa no muere del impacto, muere desangrada después. Pero si con eso no han acabado con su presa, van a recurrir a los dientes tomiales, a partirles las vértebras del cuello gracias a estas protuberancias que tienen en el pico superior. Aunque los llamamos dientes, no son dientes, propiamente dicho. Los llamamos así porque son estas protuberancias óseas que les crecen en la parte superior del pico. En la parte inferior tienen también una pequeña ranura donde va encajando este diente tomial. Les sale muy pronto. A los 25 días de edad, a los pollos ya comienza a notárseles el diente tomial y es, según lo van usando a lo largo de su vida, va a ir cogiendo cada vez más forma y va a ir desarrollándose más. ¿En qué especies me voy a encontrar dientes tomiales? En los falconiformes, concretamente en el género falco, que son 39 especies de halcones que hay por todo el mundo, halcotanes y cernícalos. Efectivamente, los pequeños cernícalos que están muy lejos de poder cazar una paloma o una gaviota usan sus dientes tomiales para separar la cabeza, las alas y las partes que no les interesan. De los coleópteros, de los adornatos y de otros grandes insectos que cazan, muchas veces incluso controlando grandes plagas de nuestros campos. Va a ser determinante para mí observar el diente tomial entre los restos de un ave rapaz para saber si es o no es un halcón, cernícalo o halcotán. ¿Dónde puedo aprender más sobre los dientes tomiales? Pues en un aeropuerto, efectivamente. Mirad, no sé si os habéis dado cuenta que al despegar o aterrizar un avión, la pista de aterrizaje en los aeropuertos, aunque sea una pista de aterrizaje que esté cercana a una marisma o a un humedal, siempre está libre de aves. Bueno, pues eso tiene un porqué y para descubrirlo nos vamos ahora mismo a un aeropuerto. ¡Vamos para allá! Vamos a ver si encontramos por aquí a los chicos que trabajan con halcones en el aeropuerto. Aquí tenemos a Oscar. Sí, muy buenas, Pocky. Hola, Oscar, mira, si te pregunto por el diente tomial o diente de los halcones, ¿a ti te dice algo? Sí, cómo no. Es una característica de todas las halconiformes que tienen en el pico. Con esta muesca que tiene aquí les permite, cuando capturan presas en el aire, rematarlas rápidamente rompiendo las cervicales. Es una característica, como digo, que tienen todos los halcones. Esta es un pollo del año, le tiene que ir perfecto y este le tiene un poquitín ya largo. Pelan y rompen menos huesos que en la naturaleza. Los pájaros que están en cautividad, por lo general, tardan más en desgastar el pico y hay que de vez en cuando hacérselo. Hay que limárselo. Hay que limárselo un poquitito, sí. Con un cortaúñas, coges cortas y ayudas a mantenerlo perfectamente. La verdad es que a la gente cogemos aviones y no nos damos cuenta de todo este trabajo que hay detrás. Sí, para ver si hay una labor importante. Me decía un compañero tuyo que muchas veces los halcones sirven sobre todo para ahuyentar a las aves de los aeropuertos. Más que muchas veces para darles muerte, sino para presionar y que se aparten. Sí, la simple presencia de un halcón en actitud de caza volando por la pista o la rodadura hace que muchas aves se espanten, se vayan o incluso cuando hablamos de aves esteparias se aplasten contra el suelo para pasar desapercibidas. No las solemos poner nombre para que no dé la sensación de que los halcones son animales domésticos, pero sí que a lo largo de su vida para diferenciarlas entre nosotros o a medida que le vemos que tienen ciertas facultades o pasa algún percance con ellas les ponemos alguna especie de mote, vamos, por decirlo de alguna manera. Como Poti, como Poti, por ejemplo. Poti o uno que se llama Parallas, otro... ¿Ah, sí? Sí. Otra Calcetines, quieras o no, agarras cierto aprecio, ¿cómo no? No te voy a decir que no, porque es la realidad. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Pues nada, Poti, gracias a ti. Sí, cuando quieras, vuelves. Vale, venga, hasta luego. Hasta luego.